Lunes, semana 18 del tiempo ordinario, año par. Generosidad y abundancia es la lógica de Jesús. Mateo 14, del 13 al 21. Denle ustedes de comer. Conocedor del martirio del bautista, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde su pueblo. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tanto gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esa gente para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse. Denle ustedes de comer. Ellos respondieron, aquí solo tenemos cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron los pedazos que sobraron, doce canastos llenos. Los que habían comido eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. En primer lugar, la generosidad y abundancia es una de las características del reinado de Dios que Jesús proclama. Los discípulos se acercan a Jesús con un razonamiento comprensible. Ya ha pasado la hora. Despide a esa gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús desde otra lógica responde, no tienen por qué irse. Denle a ustedes de comer. La generosidad es parte de su reinado. Si bien Jesús se ha negado a un milagro fácil para satisfacer su hambre cuando fue tentado por el diablo en el desierto, ahora es la gente que le escucha la que necesita. Por eso, pide a sus apóstoles le traigan todo lo que tienen, cinco panes y dos pescados. Además de palabra, esa gente también necesita pan. Para los cristianos de primera hora era tan importante este relato que es recogido por los cuatro evangelistas en seis ocasiones. Mateo y Marcos lo relatan dos veces con pequeñas variantes. Según Mateo, eran cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. En ese lugar despoblado, al ver Jesús, ese gran gentío sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y como ya se hace tarde, mientras sus discípulos sugieren que envíe a la gente a sus casas, su mirada compasiva capta enseguida que la gente necesita alimento. Jesús hace que esos cinco panes y dos pescados hagan realidad la abundancia de Dios. Su palabra no puede quedar ajena a las necesidades básicas de quienes la escuchan. En segundo lugar, este milagro ha sido interpretado como anticipación de la Eucaristía desde los primeros momentos de la vida cristiana. Juan Evangelista tiene su discurso eucarístico justamente a partir de este relato y así lo reflejan las palabras de Jesús cuando dice Tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, palabras que se recogen en la liturgia de la misa con algunas variantes. Es por eso que la Eucaristía no puede entenderse sin espíritu solidario, sin preocupación por los pobres, por los necesitados de alimento y de las necesidades básicas por la justicia y fraternidad. El pan de la Eucaristía, donde se congregan en una misma mesa hermanos y hermanas de diversos niveles sociales y culturas, no puede separarse del alimento básico. El pan nuestro de cada día que pedimos en el Padre Nuestro es el pan que alimenta la vida presente y también el pan de la vida eterna. El uno lleva al otro. En tercer lugar, en la primera lectura de hoy se presenta un debate entre dos profetas, verdadero y falso, frente a frente. El primero, Jeremías no halaga, no dice que salten el sentimiento patriótico ni el nacionalismo ni palabras tranquilizantes, sino que habla con claridad y se mantiene sereno frente al desastre que se avecina. En cambio, Ananías se llena de sentimiento patriótico y pretende con palabras bellas convencer al pueblo, dándole ilusiones imposibles. El verdadero creyente y verdadero profeta es aquel que asume con verdad la realidad que se vislumbra por más dura y humillante que se presente. El reinado de Dios se caracteriza por la generosidad y abundancia. Dios no quiere que le falte nada a nadie, por eso nos invita a compartir cuando nuestra atenta mirada capta la necesidad de quienes carecen de lo básico para una vida digna. por eso el reinado de Dios no se queda en solo en palabras, por muy santas y espirituales que sean. El Señor nos invita diciendo denle ustedes de comer y pide que compartamos aunque tengamos poco pues se multiplica los panes. La dimensión ecuarística de la multiplicación de los panes es una invitación a vivir siempre nuestras eucaristías con la mirada solidaria para que como cristianos compartamos vida con quienes viven cansados y agobiados. Hoy podemos preguntarnos ¿cómo expreso mi solidaridad con quienes viven abatidos? Como verdaderos creyentes el Señor nos invita a vivir siempre como Jeremías desde la verdad de lo que se ve ante Dios por más dura y humillante que se presente. Podríamos unirnos al Salmo de hoy diciendo apártame del camino falso obstruyeme Señor en tus sendas. Les saluda y bendice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano. ¡Gracias! 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 Gracias!